Muchas gracias, señor coordinador, y les pido que tengan paciencia. Voy a intentar recuperar el tiempo que se ha retrasado porque voy a tardar muy poco. Y voy a hablar bajito, la luz está un poco alta, pero el que quiera dormir, pues lo puede hacer en mi intervención, que no se perderá nada. Creo que me han citado aquí por el tema de Gibraltar, pero no acaba de encajar Gibraltar en el tema cuando lo que está sucediendo es que Gibraltar está saliendo de la Unión Europea. O sea, que se parece un poco, vamos a hablar de la Unión Europea, ¿por qué hablar de Gibraltar cuando lo que está haciendo es salir de la Unión Europea? Yo creo que puede ser interesante presentar la paradoja que significa que haya una bahía, una bahía de alambre, al norte de la cual hay un 30% de paro y al sur un 3%. Al norte no se podría calcular la renta per cápita, pero al sur la renta per cápita es la tercera del mundo. Y si se hicieran bien las cuentas, quizá estaría por delante de Luxemburgo y solo detrás de Catar, el territorio que se cedió en Utrecht, más lo que añadieron después, no tiene recursos de ninguna clase. La poca agua que tenía en origen ahora ya está contaminada por la construcción y eso. O sea, que no tiene ninguna clase de recursos y se pregunta uno, la paradoja esta, ¿verdad? Y entonces lo que voy a intentar explicar es en qué consiste la población de Gibraltar y por qué, a lo mejor les aburro, pero el Brexit aleja a los británicos y a los gibraltareños de los acuerdos comunitarios sobre el asunto y el gobierno nuestro lo que ha hecho es intentar atar la situación de Gibraltar con una serie de acuerdos o memorandos en los cuales parcialmente se atase la situación de Gibraltar para dejarla más o menos similar a cómo era cuando estaba sometida a las directivas europeas. Hay unos memorandos y también hay un acuerdo fiscal. Lo que ocurre es que si uno ha estado algunos años trabajando en el tema y yo estoy más de 20, pues entonces cuando miras para atrás ves que siempre acabamos rondando los mismos caminos y que si con la Unión Europea y todas las directivas no funcionaba, pues no veo por qué ahora con estos memorandos vaya a funcionar. O sea, Gibraltar es muy inasible y es un imán para las inversiones y eso es lo que quizá administra maravillosamente y por eso es tan interesante ver cómo se ha hecho esa población. Voy a seguir con eso. Cuando Gran Bretaña con ayuda holandesa conquista Gibraltar en agosto de 1704, en gran medida como consecuencia del sangriento saqueo, logró la expulsión de prácticamente la totalidad de la población civil de Gibraltar que entonces era algo más de 6.000 personas. Dicha población con su corporación municipal al frente, a lo mejor saben ustedes todo esto, no lo sé, con su corporación municipal al frente se trasladó a los alrededores de la ermita de San Roque constituyendo el nacimiento de San Roque, de esa localidad. Andando el tiempo, algunos de esos gibraltareños originales se trasladaron a lo que hoy en día son los barrios y algeciras. Esos son los originales, ¿verdad? Gibraltareños. Sí puedo decirle que he tenido el privilegio de conocer a algunos descendientes de aquellos, de los españoles de Gibraltar, que todavía recuerdan muy vivamente lo que fue su pasado en una ciudad que era una ciudad envidiable, ¿no? La política de población de Gran Bretaña en el territorio, tras el Tratado de Utrecht de 1713, que es cuando pasa a ser de verdad propiedad, hay una política de población que comienza antes y que consiste en que lo que quería, había querido Guillermo III de Oranje, el rey de Inglaterra con la reina Ana y con la reina María, y luego la reina Ana, lo que habían querido era poblarlo, tenían una especie de obsesión con un Mediterráneo católico, con Francia y España, y querían que fuese protestante y puritano. Y entonces intentaron poblar, entre 1704 y al principio, y 1713, hicieron el intento de poblarlo con escoceses puritanos. Pero claro, eso era, si les doy las cifras, vean que es prácticamente imposible que se quisieran quedar ahí, porque no olvidemos que la flota anglo-holandesa que conquistó Gibraltar tenía 61 buques de guerra con 4.102 cañones, tripulados por 25.583 marineros y soldados, y además 68 barcos de transporte con 9.000 infantes de marinos, y estamos hablando de unos 35.000 personas en un enclave diminuto. O sea, si tú como población civil para el servicio de eso traes a una gente que tiene una vida normal y corriente, pues no se quedó ni uno. O sea, de esa población original que llevó el Reino Unido para poblar, entonces recurrió durante un tiempo, porque cuando llegó el artículo 10 del Tratado de Utrecht, los tuvo que expulsar, luego los volvió a traer, recurrió a judíos marroquíes, que eran sefardíes probablemente originarios de España, y también a algún marroquí. Los papeles aparecen como moros. Claro, conseguir vituallas para 35.000 personas en una ciudad total y absolutamente destruida, también destruir los huertos que había junto a la laguna del Istmo, pues era urgentísimo llevar comerciantes o con otro nombre contrabandistas, porque eso había que hacerlo sin tener que darle cuentas al enemigo, que es quien los rodeaba, que era España, ¿no? Y seguíamos intentando conquistar la ciudad, que no se consiguió. Por eso, el siguiente paso consistió en traer gentes venidas de diferentes puntos del Mediterráneo. En primer lugar, gentes del norte de África y a partir del Tratado de Utrecht, o sea, a partir de 1713, concretamente en 1720, incumplieron el Tratado de Utrecht que prohibía llevar moros y judíos y llevaron moros y judíos. Así que ese es el primer incumplimiento del Tratado de Utrecht. Ante el resto del siglo XVIII y dividido, entre otras cosas, a los asedios españoles y franceses que fracasaron, había una muy importante guarnición militar en un espacio muy reducido. Tanto la población militar como la civil sufrieron diversas enfermedades y fiebres que fueron diezmando a la población. Me hice un cuadro con la población de Gibaltar a lo largo del tiempo que resulta bastante interesante ver que los gibraltareños nuevos nacen por generación espontánea, porque te encuentras que mueren 4.864 civiles en 1804 y el mismo año o poco después ya han nacido otra vez todos los que faltaban. Y así en varias ocasiones. En 1814 mueren 5.053 civiles, pero en 1815 ya son 10.000. O sea, la población es de aluvión y no hay ninguna duda por mucho que haya gente que le moleste. O sea, gente que tenía que servir a una plaza que quería comer todos los días y entonces tenías que tener unos comerciantes inmediatamente. Y también tendrías trabajos ancilares para los propios militares, o sea, la gente que los atendía y también algunos artesanos. Pero la ciudad como tal, o sea, el caserío, tardó bastante tiempo en arreglarse. Como Utrecht imponía incomunicación por tierra y en 1731 concretamente se construyó lo que se llamó la línea de contravalación con dos gigantescos fuertes, uno dando al Mediterráneo y el otro dando el del Mediterráneo, Santa Bárbara. Había otro al lado que se llamaba la Torre de la Tunara, que es de donde viene a hablar de la playa de la Tunara, pero no sabemos, ahí no hay nada que ver con los atunes, pero bueno. Y del lado del extremo opuesto estaba San Felipe. Y entre medias toda una construcción de fortalezas, vamos, y esto se hizo porque cualquier movimiento que se pudiese hacer entre esa posición y lo que estaba conquistado, que era el justo límite de la ciudad, la artillería que iban montando en la ciudad barría el campo y mataba a todo el mundo. Entonces, lo que decidió, se comenzó en 1731 y se terminó en 1735, fue colocar cañones del mismo alcance encima de estas fortalezas, con lo cual, tú me disparas a mí y yo te disparo a ti. Y ese campo quedó neutralizado. O sea, ahí no entraba nadie porque todo el mundo estaba a tiro. claro, con una situación así, la población seguía exactamente igual de encerrada. Es decir, que salvo alguna salida que hicieron, la población, y ya quizá no tanto como 35.000 soldados porque no hacían falta, pero habría probablemente una población de unos 10.000 civiles y 20.000 soldados que seguían ahí encerrados sufriendo todo tipo de penalidades. Entonces, se produce, andando el tiempo, se produce la invasión napoleónica de España y nos encontramos convertidos en aliados de Inglaterra. Y los ingleses en 1810, aliados de España, vuelan, destruyen totalmente todas las fortificaciones. Lo primero. Dicen, no, es que podrían caer en manos francesas y, bueno, la expulsa. Pidieron autorización para hacerlo, las destruyeron completamente. Y esto permitió que ese mismo año en una epidemia saliese una parte considerable de la población de Gibraltar a ocupar lo que había sido la zona neutral, que era toda una zona neutral, pero que era territorio de soberanía española, solo neutralizado por los cañones. Entonces, esta gente que se queda ahí, de la que no tenía muy buena opinión el gobernador y compañía, pues mandan centinelas para vigilarlos por si se producían delitos. Y ese es el origen de esa población que, entre Gibraltar y, digamos, el Istmo, se asienta en las ruinas de las fortificaciones. Y eso sirvió para muchas cosas. en esas fechas lo que había el aliado protesta a los ingleses diciendo que es que la ciudad, el enclave se nutre del contrabando. Y entonces al gobernador no se le ocurre otra cosa que a estos comerciantes quererles imponer un impuesto. y, bueno, y los amenaza con multas o castigarlos, ¿verdad? Porque todavía tienen un estatus militar, ¿eh? No tenían ninguna característica civil, no tenían ningún derecho. Y esto es mandar una representación a Londres y dijeron, pues, si este señor sigue por este camino, el enclave se queda sin abastecimiento. Y de ahí es de donde nace que Gibraltar sea un paraíso fiscal. Porque, claro, se tuvo que rendir el gobernador, le dijeron usted de ninguna manera le voy a poner ningún impuesto a esta gente. Y estos señores lo único que han tenido después son impuestos municipales y impuestos por su propio gobierno. Andando el tiempo, si ya les he contado esto, ¿verdad? Podríamos ver que se van produciendo incrementos de población, pero el verdadero aluvión se produce a final del siglo con la construcción del puerto, del puerto de Gibraltar y ya nos encontramos en las proximidades de 20.000 habitantes civiles. Entonces, es una población variadísima porque tuvieron que buscarla por todo el Mediterráneo. O sea, que la gente escribe llanito con ella, pero en realidad no es así. O sea, viene de llani porque la mayor parte hablaban italiano y a los soldados ingleses la gente los llamaba Johnny y entonces a estos que eran la mayor parte italoparlantes pues los llamaban llani y de ahí viene llanito. No viene del llano, eso es una deformación intencionada como si ellos hubieran sido propietarios de esa llanura, ¿no? La llanura era española. Pero bueno, eso es un inciso. Otra cosa que quizás sea interesante es ver que debido a la gran diferencia entre el número de mujeres y de hombres que había en el enclave, ya que la mayor parte de los inmigrantes, comerciantes y contrabandistas eran hombres, se produjeron matrimonios con españolas de la zona. Y esto también con soldados por lo que aparecen gentes con apellido español aunque ellas fueran mujeres porque a lo mejor el padre no aparecía, ¿no? Y esto es otra característica, digamos, de esa población. Mientras tanto, la política de población muy restrictiva de los gobernadores ingleses que no admitían que hubiera más población que era estrictamente necesaria, pues a esta otra gente no la dejaban nunca pernoctar en Gibraltar. O sea, si iban a hacer trabajos y eso luego se tenían que volver a ir. En 1908, o sea, pasa mucho tiempo después y opino personalmente que quizá dentro del contexto de la conferencia de Algeciras que fijaba las fronteras en Europa, los ingleses levantan en 1908 la verja. Hay quien, como Fernando Olivier, que para mí es el gran especialista en Gibraltar, hay quien opina que fue un error y que si hubieran esperado un poco más a lo mejor la verja la teníamos en la Alcalá de los Gazules o etcétera, o sea, porque la influencia del Peñón era y sigue siendo enorme. Entonces, el mantener una población que se dedica al comercio y que no tiene impuestos ha conducido a lo que son los bufetes actuales de Gibraltar, que son un número enorme comparado con la población. Y estos bufetes son lo que llaman el centro financiero, pero que son en realidad el motor económico, ese imán de inversiones que pueden realizarse en cualquier parte del mundo, porque ellos lo que son es administradores de inversiones externas. o sea, que cuando nosotros nos preocupamos con este acuerdo internacional en materia de fiscalidad que afirmaba el gobierno de buscar el español que tiene el dinero, ese es un ente de razón, o sea, eso no es completamente virtual, o sea, españoles que inviertan en Gibraltar hay que estar mal de la cabeza porque tienes grandes posibilidades de que se lo queden y no te lo devuelvan nunca. Es decir, que como eres español precisamente no tienes defensa, en cambio entre un australiano y un indio pues perfectamente y hay muchísimos casos, los tentáculos del centro financiero de Gibraltar llegan a todo el mundo. Hacernos idea, uno de los abogados del grupo judío, hay muchos grupos judíos ahí, uno de ellos es el hermano del rabino principal de Nueva York, es decir, que nos demos idea de que son llanitos importantes, los hay, ¿no? Entre Australia e Irak hubo un negocio ilegítimo porque lo que se había decidido era petróleo por alimentos pero se descubrió que era petróleo por armas y el broker era Gibraltar. Es decir, estas cosas luego no transcienden, no tiene muchos escándalos, lo que son es grandes excelentes administradores y a donde yo quería llegar es a que durante bastante tiempo ha habido una gran diferencia en el nivel de educación de la gente que está al sur de la verja y la gente que está al norte y por eso es tan próspero Gibraltar, entiendo yo, o sea, tiene evidentemente negocios, bueno, claro, un 25% del presupuesto viene del contrabando de tabaco pero digamos que es un impuesto aceptado, ¿no? Que para nosotros es tabaco del contrabando y para ellos es el impuesto de importación del tabaco, ¿no? Antes no había ni eso, o sea, que simplemente se entregaba directamente, yo lo he vivido, era bastante cómico, ¿no? En tabacalera mandaba tabaco de sur de norte a sur por la verja y luego ellos lo volvían a meter en España de contrabando y lo pasabas, claro, supuestamente para vender a cruceros, para cosas así y en año 94, creo que fue, hicimos una estimación en el ministerio y salía una cifra abrumadora, 125 millones de cajetillas, ahora son muchísimas menos, o sea, eso ha bajado muchísimo, tiene mucho que ver y luego otra cosa que nos tiene obsesionados con eso es que pensamos que somos los únicos que recibimos tabaco de contrabando de Gibraltar, no hombre, en esos tiempos el más perjudicado era Italia, es decir, que estos señores llegaban a todas partes y había tabaco, la mayor parte del tabaco no entraba en Gibraltar, o sea, que tú te encuentras a alguien que te fabrica tabaco baratísimo, en esos tiempos pues la cajetilla estaría a 400 pesetas, ¿no? Y el tabaco que localizamos en camiones que iban a Inglaterra, por cierto, estaba 20, 20 pesetas, o sea, un margen muy bueno, Inglaterra tenía el tabaco mucho más caro que nosotros porque tenía muchos más impuestos, ¿no? Y ahora sigue igual, ¿no? Total que los quiero decir una cosa que a la gente puede que le sorprenda, el cierre de la verja en 1969 fue bastante perjudicial para las relaciones de los gibraltareños, de los llanitos con el español y voy a explicarlo, durante estos siglos de política de población de Gibraltar, la relación entre el llanito de la calle y los militares que eran los que mandaban era malísima y los ingleses los despreciaban olímpicamente, los llamaban los rockscopions, ¿no? alguna oropéndola que se mete con lo menos de fiar del mundo y tenía muy malas relaciones y toda esa gente hablaba su castellano de la zona, o sea, como se habla en la línea, castellano de la zona, sus canciones eran en español, pero cuando se cerró la verja se creó una generación que ya no, los niños y los jóvenes ya no hablan, ya no habían hablado en español ni absolutamente cero en el colegio se manejan divinamente en inglés y es solo recientemente, o sea, que han pasado años, ¿no? Los últimos 20 años han empezado a ser conscientes de que les interesa a ellos el español como instrumento y hay una cosa muy curiosa, los llanitos que van a colegios ingleses para ingresar en la universidad están siempre en el 3%, el 5% más alto en notas y eso se debe a que casi todos sacan A con estrella en las notas de los exámenes, ¿no? Porque ellos comparado con el inglés de cualquier colegio hablan mucho mejor español aunque a nosotros nos parezca que el llanito es un idioma bastante cómico, ¿no? Y esto, por eso hay gente que dice hay que cerrar la verja, ¿no? Mire usted, no sé, yo creo que no hay ningún partido en España, ninguno, que defienda eso. Creo que es una cuestión que en su momento se hizo porque los ingleses no se creían para nada las posiciones de España y tuvieron que hacer cerrarles la verja para que no procediesen a hacer un país autodeterminado e independiente, que es lo que pretendían, ¿no? Pero, claro, se hizo precipitadamente a mi juicio aunque se hicieron, se adoptaron unas medidas extraordinarias, me las tuve que estudiar porque me lo pidieron, luego no les interesó nada lo que averigüe, claro, es lo que suele pasar porque al que te lo pide le quiere que le cuentes unas cosas y lo que averigüe es que fueron unas medidas extraordinarias que se extendieron a toda la población española para mantener a esas gentes que habían trabajado en Gibraltar y que en el momento del cierre de la verja ya no eran tantos porque empezó a disminuir en el año 54 y hasta el 69 se había bajado mucho, unos 7.000 o así, pero se hizo un esfuerzo enorme en ese sentido y lo único que hay que decir es que fue muy beneficioso para gente que no eran precisamente los linenses. Los linenses no estaban en condiciones de, quizás si hubieran sido gente del sur del sur de la verja a lo mejor les hubiera beneficiado más, pero para poder tomar el tipo de trabajos que se les estaban ofreciendo, sea que es la refinería de Repsol o de Cepsa vamos, todo el acerinox que es una empresa que yo creo que es la más eficaz de las acerías de esa empresa en el mundo, o sea, es el puerto de Gibraltar, el puerto de Algeciras que es el primer puerto del Mediterráneo en movimiento de contenedores, es decir, yo creo que hubiera, que esas ayudas hubieran servido mejor a la población propiamente llanita, a la que es de dentro, porque entre otras cosas su nivel de educación era muy superior, muy superior, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Y por eso pues tienen, son famosos en el mundo de la moda, en realidad no son 30.000, siempre decimos que son 30.000, pero vamos, eso es añadiendo alguna gente, hace nada cuando estas gentes tan famosas pues eran 23.000 personas, mira uno, no sé cuánta gente tiene el pueblo de Sangüesa o que sé, Milagro en Navarra, qué población tienen y dices, hay que ver, tienen unos bufetes financieros que llegan al mundo entero, nos hemos concentrado bastante en la banca y eso carece de importancia, porque la banca estaba perfectamente regulada, era transparente, en la Unión Europea y además que la gente no va con polvo de cocaína en los zapatos a llevarle dinero a un banco, es una cosa que pertenece a un mundo que no es así, ahora, otra cosa muy diferente es cómo se financia eso, y eso yo lo he vivido más de cerca cuando comenzaron relaciones más estrechas entre los bufetes de Gibraltar y el norte de África y cómo eso aprovechaba la zafra del hash que hay que financier, que alguien tiene, hace falta capitales, y entonces eran como una especie de banco de descuento que dice, bueno, este te paga a ti, el otro te paga y ahí no aparece nada, es lo bueno que tiene, pero yo creo que para hablar de ese aspecto sería preferible haber citado a alguien de la Guardia Civil más que a mí aunque creo que me lo estudié y estuve en contacto por ejemplo cosas muy sorprendentes unos de los perjudicados por el contrabando de tabaco eran las grandes tabacaleras porque había gente fabricando Philip Morris o Winston pero que no eran, no tienen nada que ver ni con Reynolds ni con Philip Morris o sea, un tío en Eslovenia fabricando y eso es que eso es muy bueno, ¿no? no ofrece garantías bueno, a lo mejor salían de las fábricas en el cartel del tabacomata o sea, pero que las cosas de Gibraltar pues en gran medida resultan bastante cómicas ¿no? porque eso que hemos tenido yo llamaba a la embajada inglesa y les decía hemos tenido 110 planeadoras desembarcando en la Tunara hoy y me decía no, han sido 106 digo, pero que las estáis contando que era el colmo ya o sea, es que lo sabe usted perfectamente yo iba a denunciarlo y el otro se lo sabía de ver y traía sin cuidado lo que opináramos nosotros ¿no? ellos no han hecho nada por pararlo hasta que en un momento determinado eso llegó al Reino Unido y entonces en el año me parece que fue en 1995 pues cambió el gobierno y mandaron unos aviones no preguntaron de quién eran las planeadoras los metieron dentro de unos hércules y se los llevaron y las planeadoras que sobrevivieron es porque estaban en puertos españoles las gastan y yo creo que no tengo mucho más que contarles simplemente que si la línea de la concepción que es uno de los sitios más deficientes de España y he oído al ponente anterior pues es que hasta las líneas de ferrocarril no llegan a ninguna parte o sea tenemos un magnífico puerto que es un frontón porque todo lo que entra rebota porque no puede ir para atrás al Hinterland porque no hay comunicaciones ¿no? y ha sido construido cuando se construyó quizás no se eligió bien el espacio y por eso ahora no hay sitio para hacer nada o sea que si tú quisieras hacer una autopista para el puerto pues te tendrías que cargar media ciudad porque eso se ha ido construyendo yo antes trabajaba en aeropuertos y en aviación civil y es un fenómeno curiosísimo en España que tú pones un aeropuerto ahora ahora ha cambiado un poco tú pones un aeropuerto inmediatamente todo el mundo construye alrededor y luego se quejan del ruido claro ahora no ahora lo que hacen es que te ponen una cepa ¿no? de protección de aves y dices por el momento los aviones no van a poder despegar inmediatamente voy a poner inmediatamente y en Algeciras pasa un poco eso Algeciras es un puerto excelente eficazísimo pero que sirve para repartir carga por el resto de Europa pero no hacia el interior de España porque hay muy pocas comunicaciones el corredor mediterráneo etcétera ¿no? ¿qué le vamos a hacer? no tengo lo siento me hagan las preguntas que quieran si me alegraría mucho que les hubiese entretenido lo que les he contado no Gracias.